Aquí fue un saludo muy especial, qué gusto volverlos a tener en otra sesión de educación para el mundo real, una serie de charlas, entrevistas, conferencias con personas de alto nivel, con personas de éxito que han podido superarse, que han podido construir grandes resultados en sus vidas, no solo en la industria del network marketing, sino en muchas áreas de sus vidas, personas que se han sobrepuesto a las dificultades y que hoy son inspiración y han dejado huellas para muchísimas personas que seguimos sus pasos, y hoy me emociona mucho el invitado que tenemos en esta mañana, es una persona de todo mi respeto, de toda mi admiración, una persona que posiblemente nos demuestra, no posiblemente, seguramente nos demuestra que las limitaciones que a veces nosotros nos ponemos son absolutamente insignificantes, a veces los obstáculos o las excusas que nosotros creamos para no lograr nuestras metas se ven completamente desmanteladas cuando conocemos personas como la que tenemos el día de hoy en esta poderosa entrevista, en esta poderosa sesión, y es para mí un gusto poder contar con este hombre hoy. Quiero presentárselos formalmente, su nombre es Julio Ferrer, de profesión, desarrollador de videojuegos, ingeniero de sistemas, un hombre que durante muchos años vivió en los Estados Unidos, creció allá, su cultura principal es la cultura gringa, pero hace un par de años volvió a Colombia en búsqueda de oportunidades, y es una persona que en este momento es un gran empresario, un gran líder, conferencista, en muchas ciudades, en muchos países, dentro de la oportunidad de ganar Excel, ha alcanzado el rango diamante, y quiero que sea él quien nos cuente realmente cómo lo hizo, cómo empezó, porque este hombre tiene muchísimas, muchísimas lecciones para enseñarnos, y seguramente hoy vamos a aprender mucho de él. Entonces, Julio, mi hermano, qué gusto tenerte aquí, bienvenido a este canal, seguramente hoy muchas personas te van a conocer por primera vez, pero sé que vas a dejar un impacto muy, muy grande en todos ellos. No, no, Juan, primero todo, muchísimas gracias por esta impresionante invitación, para mí es un honor, es un privilegio, Julio, tú eres de esos diamantes adentro del proyecto de ganar Excel que realmente se destaca por tu profesionalismo, y tu amor hacia la gente, yo creo que eso es lo que todos que hemos tenido el placer y el privilegio de tener contacto contigo, podemos decirlo con una certeza, así que no, mi hermano, qué rico, qué rico. Gracias por estar acá, mi hermano. Bueno, yo quiero, Julio, que empecemos por el principio, yo quiero que por favor nos cuentes un poquito de ti, cuéntanos quién eres tú, dónde naciste, un poco de tu historia, yo pues he tenido la oportunidad de verte en tarima delante de miles de personas y te conozco, o he tenido la oportunidad de conocer un poco, pero para esas personas que no saben quién es Julio Ferrer, compártenos un poco de tu historia, Julio, porque de ahí es donde empezamos a aprender y a sacar lecciones. Bueno, pues yo soy colombiano de nacimiento, yo nací en la ciudad de Bucaramanga en el 80, mi vida fue marcada desde una edad muy pequeña, porque en el 81, pues más o menos cuando yo nací, mis papás se estaban separando, slash divorciando. Entonces, mi mamá era Santa Andriana, mi papá era Barranquillero. Entonces, por temas de que ellos tenían bienes juntos, tenían unas casas en Barranquilla, mi mamá tenía que viajar a Barranquilla a pues concluir, digamos, los términos del divorcio y la separación. Y en ese entonces ya, yo nací en el 80, pero ellos se estaban separando y me llevó en el 81. Unos mesesitos ya cuando estaba comenzando a caminar, mi mamá me contaba que yo por ahí como unos tres meses, yo ya estaba caminando por temas de que las vacunas que me inyectaron del polio estaban pasadas. Es decir, ya las vacunas no, pues los médicos no sabían. Bueno, y yo entiendo que esto es Barranquilla, 1981, no es como lo que es ahora, muy organizado las cosas de ese aspecto. Entonces, por temas de que las vacunas han pasadas del polio, a mí me dio el polio en la Costa Caribe en el 81, más o menos en los últimos años de los 70, iniciando los 80, había una pandemia, que ya creo que todos conocemos esa palabra, de polio, de esa enfermedad muy grave. Entonces, desde que yo tenía, tengo un año, siempre he caminado con muletas. Yo no tengo ningún recuerdo caminando sin las muletas. Entonces, toda mi vida fue marcada obviamente por ese incidente. Ahora, ¿qué es lo que yo personalmente hablo mucho en tarima? Y cuando yo hago un cierre, inicialmente yo creo que las personas, cuando me conocen y conocen esa parte de mi historia, lo primero que sienten, y pues por muy lindos, es como un tema de como lástima, como un tema de, ay, pobrecito. Pero nunca conocieron a mi madre. Mi mamá era una, una santandreana de esa generación que siempre hago el chiste en tarima, pero es cierto, que tenía el talento de Batman con su chancleta. O sea, no importaba en qué parte del apartamento o en la casa yo estaba, si yo hacía algo que no le gustaba, desde la cocina tiraba la chancleta y no sé cómo llegaba y me pegaba. Le atinaba. Le atinaba. Ella es de esa generación. Entonces, claro, mi mamá me crió siempre con la idea de que yo necesito ser la persona que me levanto. O sea, yo no puedo esperar que alguien me dé la mano. La gente puede que sientan lástima por mí. La gente puede que sienten ese inicio, ay, pobrecito. Pero ya, cuando pase eso, ya no hay nadie que me va a dar la mano. Si yo quiero hacer algo, si yo necesito hacer algo, soy yo que lo tiene que hacer. Entonces, esa fue una, la lección día y noche, desde que tengo memoria de mi madre. Y gracias a eso, pues, digamos que siempre me sentí confiado a enfrentarme contra el mundo. O sea, que tu mamá te hacía coaching prácticamente. No, era brutal, era brutal. Y es chistoso porque ahora que soy padre, ahora es que yo aprecio tanto más a mi madre. Yo siempre, pues, siento que fui un muy buen hijo. Mi madre para mí era mi todo. Pero ahora que soy padre, es cuando me doy cuenta tal vez los dolores que sentía ella, amplificados por el tema que yo tenía polio. Hace como unos seis mesesitos le compré la primera bicicleta a mi hijo mayor. Mi hijo, no mayor, mi hijo. Tiene cuatro añitos y medio. Entonces, le compré una bicicleta Spider-Man, tenía las rueditas. Y cada vez que medio se está como cayendo mi corazón, para, frena, ¿no? Entonces, yo creo que para mi mamá, viéndome caminar y muletas y resbalarme, caerme, para ella era fatal. Pero ella se aguantaba las ganas de recogerme, de levantarme, porque ella sabía que, y me lo decía todos los días, hijo, cuando yo fallezca, nadie más te va a cuidar. Yo soy, mientras yo esté viva, no vas a necesitar de nadie. Pero yo soy temporal. Yo no voy a durar toda tu vida. Y necesito que tú aprendas a levantarse para que cuando ya no esté, tú puedes hacerlo solito. Y claro, esa era la mentalidad todos los días de que yo tengo memoria. Entonces. Total, porque ante esa circunstancia, o sea, a veces las personas, no sé, les duele un dedito, o amanecen aburriditas porque pelearon con la novia, o bueno, qué sé yo, cualquier cantidad de circunstancias que puedan pasar, hace que un ser humano se limite en su totalidad. Pero eso se llaman, que ya vamos a hablar un poco de esa marca tuya y de ese concepto de muletas mentales, que son limitaciones que realmente no existen, pero tú, pues todos podríamos decir, hombre, Julio no puede caminar, debe andar en muletas, debe andar en silla de ruedas. Él sí tiene razones o motivos, quizá para no estar feliz, quizá para no superarse. Pero con tu actitud mental cambiaste todo eso y precisamente de eso, Julio, quiero que hablemos ahorita. Pero antes de que entremos en materia de cara a esa actitud que tú tuviste para sobreponerte, quiero que por favor nos sigas contando un poco, luego de que empezaste a crecer, ¿dónde viviste tu vida? ¿Cómo fue ese proceso de convertirte, por ejemplo, en ingeniero, que siempre ha sido tu pasión? ¿Qué siguió pasando de ahí en adelante? Bueno, entonces, hablando del tema de que yo escuché una historia del Dalí Lama y él habla mucho del vamos a ver. Yo en unos cierres yo he hablado de eso. Yo creo que nosotros basamos mucho nuestras emociones en la acción que estamos viviendo en el presente, pero no nos damos cuenta cómo el presente lo que está haciendo es preparando un futuro. Entonces, cuando la gente se da cuenta o pues enteran que yo tengo polio y me dio por las vacunas, como te digo, la respuesta inicialmente es como, ay, pobrecito, qué lástima, no, que falla. Pero ese evento en mi vida dio nacimiento a que en mi mamá le nació la determinación, porque no es una decisión, es una determinación de dame la mejor calidad de vida que podía. En ese momento, recuerda, estamos hablando de Colombia 82, 83, no es un país que, digamos, tenía la mentalidad como la tenemos ahora de, por ejemplo, mirar las calles, qué tan factibles son las calles para una persona, una persona en una sierra, es andar. Yo me recuerdo más o menos que en esos entonces los andenes eran altísimos, ¿verdad? Antes de llegar a una calle, el andén no tenía rampa, era una cosa gigante. Las carreteras tenían piedras, es como, allá en Bucaramanga, en una ciudad chiquita, se llama Girón, las calles todavía están así, como piedras. Entonces, obviamente, el país y la formación de las ciudades no estaban diseñados para facilitar a una persona en la situación que estaba yo. Y, obviamente, por ejemplo, los estadios de fútbol, muy difícil para yo poder disfrutar de esas cosas. Entonces, todas esas cosas mi mamá se dio cuenta y lo pudo entender. Entonces, ella dijo, no, Colombia no es el lugar a donde mi hijo puede crecer, a realmente tener todas las oportunidades para tener una mejor calidad de vida. Entonces, ella tomó la determinación de irse a vivir a Estados Unidos y llevarnos a mi hermano y a mí, a mi hermano mayor, a ir a vivir en Estados Unidos. Ahí es donde yo le digo muchas veces a las personas que medio me conocen y me dicen, no, es que tú eres un berraco, tú eres un tremendo. Yo digo, nada comparado con mi cucha. O sea, porque ella, con un hijo descapacitado, se va a enfrentar a un país que no conoce, no conoce, un idioma que no habla, no tiene un trabajo ya alineado, no es que ya se va, o sea, ya tiene todo planeado para llegar a donde va a llegar. No sabía a dónde íbamos a llegar. O sea, todas esas cosas para mí son muy válidas para que uno diga, no, yo no me atreví a hacer eso. O sea, eso se llama ya una locura. Hasta uno puede discutir lo que es negligencia. ¿Cómo vas a llevar a un hijo, un niño descapacitado a emprender? Pero mi mamá tenía la determinación que todos esos sacrificios, todas esas cosas tan impresionantes, no compara con si le puedo dar a mi hijo una oportunidad para realmente crecer a donde va a ser apreciado, a donde va a poder crecer, hacer alguien. Entonces, yo creo que muchas veces el problema de que tiene la gente es perspectiva, ¿verdad? Se enfocan tanto en lo malo, que algo tan bueno no lo pueden ver por lo malo. Miedo. Entonces, mi mamá, y tenía todas las razones para tener miedo, y yo estoy seguro que lo tenía. Sin embargo, su visión era en la oportunidad que yo podía tener como residente y ciudadano americano. Siempre todo eso. Entonces, llegamos a Estados Unidos, y claro, para mí, y aún yo creo que se da cuenta que mi español es muy raro. ¿Por qué? Porque mi primer idioma es inglés. Pero ya está muy bien. Recuerdo cuando te conocí, a veces no se te entendía, pero ya está perfecto. Gracias, gracias, mi líder. Entonces, claro, inglés, me eduqué en el sistema educativo en Estados Unidos. Allá el tema de que no hay límites a lo que tú puedes, la profesión que tú puedes ejercitar, lo que tú quieres hacer. Lo único que tienes que hacer es disciplinarse, enfocarse. Allá la cultura americana es muy disciplinada, especialmente en el tema de trabajo y todo eso. Allá no es como muy relajado el tema. Uno, si vive en Estados Unidos, vive a trabajar. Y mi mamá, el ejemplo, es que ella no me hablaba solo. Ella decía lo que tenía que decir, pero luego yo lo veía. Muchas veces ella se acostaba a las 11 de la noche. Ella era costurera, creo que se dice, con la máquina. Y yo me recuerdo que, ¿cómo? Confección, trabajaba en confección. Sí, yo me recuerdo hasta quedándome dormido con el sonido de la maquinita que ella usaba. Y ese sonido muchas veces era mi lullaby, mi canción de dormir. Porque ella en la sala trabajando, era impresionante. Entonces, yo creo que mi mentalidad de llegar a ser ingeniero era mucho porque era lo mínimo que yo podía hacer para repagarle a mi madre todos los sacrificios y todo el esfuerzo que no solo hacía, sino lo hacía todos los días. Entonces, claro, yo... Y cuando yo llego a Estados Unidos y ya comencé a tener memoria, ya tengo por ahí 6, 7 años, yo veía a los niños jugando afuera y obviamente con muletas me complica un tema un poquito. Entonces, ella me compró el Nintendo, Nintendo Entertainment System, ¿verdad? Para yo entretenerme en la casa, porque yo no podía salir. Y claro, yo creo que de ahí, de una edad tan pequeña, se creó ese amor a los videojuegos, porque era mi forma de escaparme hacer lo que los otros niños tal vez podían hacer físicamente. Yo tenía que hacerlo virtualmente. Allá en Estados Unidos no se juega mucho el fútbol o se habla mucho del fútbol, entonces allá es el fútbol americano, el béisbol. Entonces, esas son las cosas que yo jugaba mucho en el Nintendo. Y claro, era mi forma de poder visualizarme haciendo las cosas que yo veía los otros niños hacer que yo no podía. Entonces, y claro, eso ya simplemente llegó cuando terminé el high school, la universidad. Yo me dirigí mucho por esa rama, porque era mi pasión, es lo que yo amo hacer aún todavía. Entonces, era lo más lógico que eso era lo que quería estudiar. Genial. Luego entonces empezaste a estudiar ingeniería hasta el punto en donde ya te convertiste efectivamente en desarrollador de videojuegos. De hecho, por ahí nos has contado que participaste en videojuegos muy famosos como Crash, entre otros, que también tuviste mano en ese desarrollo. Y luego de eso, Julio, ¿por qué volviste a Colombia? ¿Qué pasó, Kei, que te llevó a tomar esa decisión de regresar? Muy buena pregunta. Pues es chistoso porque yo creo que muchas personas creen que el camino hacia X éxito es una línea recta. Y no sé si es porque la sociedad nos vende eso o lo que sea, pero nosotros creemos. Y no, muchas veces la vida te va a ayudar a tomar decisiones por ti que no estás preparado para tomar solito. Sí, muchas veces yo lo digo. Si a mí me preguntan a los 24, 23 años, ya siendo ingeniero en Estados Unidos, trabajando en la industria de videojuegos que yo amaba, si me decían, y por ahí mi hijo o muchacho, ahí en tres años vas a tener que ir a vivir en Colombia, yo pensaría que está loco, ¿verdad? Porque ya mi vida estaba formada en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? O sea, mi mamá tiene diagnosticada cirosis y diabetes. Son enfermedades que pues obviamente afectan mucho a la salud. Entonces, en Estados Unidos, siempre lo he dicho, es un país maravilloso, es un país de oportunidades, pero mientras tú puedes trabajar, mientras tú puedes producir, Estados Unidos no es un país que da mucho para las personas necesitadas, digamos así. O sea, es una selva. Exacto, exacto. Allá es survival of the fittest. Muy bien, muy bien así, tal cual. Entonces, mi madre ya no podía trabajar al ritmo que se requiere para sobrevivir en Estados Unidos. O sea, muchas veces la gente cree que el sueño americano es llegar a Estados Unidos y las puertas se van a abrir. No, usted va a llegar allá. Hay muchas oportunidades, pero entender que es sudarla, o sea, trabajar como la que sabemos. Así es. Entonces, mi madre ya quería, porque ya estaba tan acostumbrada a esa forma de vivir, pero su cuerpo físicamente no le daba. Entonces, ahí es cuando ella tomó la decisión de venir a vivir en Colombia, porque la pensión que pudo obtener en Colombia sí le servía para vivir cómodamente, pero adentro de Estados Unidos para nada. Entonces, y yo ya sabiendo que ya faltaban X años para estar con mi mamá, yo también tomé la decisión de venir a vivir con ella. Porque, pues, como soy ciudadano americano, yo siempre sentía, digamos, la libertad. De volver cuando quieras. Exactamente. Puedes venir a Colombia, quedarme con ella, y ya cuando, digamos, yo sabía, cuando ella fallecía, pues ya me podía regresar a mi vida que ya tenía armada en Estados Unidos. Lo que yo no me imaginaba, y como te digo, es que a veces usted piensa que tu vida va a ser así, y la vida termina, la vida te ayuda a tomar una decisión totalmente. Es que yo me enamoré mucho de Colombia. Me enamoré mucho de la cultura. Yo soy muy americano, y a veces todavía. Estamos hablando de que llegué en el 2007, estamos en el 2021, y yo ya estoy muy cómodo en mi cultura colombiana, sin embargo, las raíces, cultura americana, están ahí. Entonces, todavía hay como choques. Todavía hay cosas que yo digo, pero bueno. Entonces, pero sí me enamoré de Colombia. Me enamoré de la gente, me enamoré de la comida. Allá uno está acostumbrado a comer fast food todo el tiempo, por el tiempo. No tiene tiempo para cocinar, y cuando llegas del trabajo, estás muy cansado. Entonces, por eso se llama comida conveniente. Entonces, aquí en Colombia, el arrocito, la carnecita, los fríjoles, el mute, mejor dicho. Entonces, todas esas cositas, sí, todas esas cositas realmente hizo que yo decía, wow, me siento tan diferente en Colombia. Lo que pasa es que en la vida, y mi mamá me enseñaba esto todo el tiempo, hijo, nada es completo en la vida. No existe una felicidad completa. Vas a tener esto, pero te va a faltar aquello. Aquí vas a tener esto, pero te va a faltar aquello. En Colombia fue lo mismo. Me encontré una vida sabrosa, encontré personas muy amorosas, me enamoré aquí, pero, digamos, la parte económica, no era lo que yo estaba acostumbrado toda mi vida teniendo en Estados Unidos. Entonces, claro, uno comienza a decir, madre, ¿por qué no puedo tenerlo todo? ¿Por qué no puedo encontrar dólares que estoy acostumbrado a tener? Pero mantenerme viviendo en Colombia, que era mi, digamos, mi fantasía, era lo que yo siempre soñaba de hacer. Entonces, aquí llegué a ser profesor de inglés. Obviamente no era el mismo ingresos que tenía en Estados Unidos. Era un trabajo totalmente diferente. No estaba, digamos, entrenado psicológicamente el primer año para ser profesor de tantos niños, que eso es una vocación. Eso no es un trabajo, es una vocación para mis colegas docentes. Entonces, había muchos factores que obviamente jugaron en desarrollar la persona que soy ahora. Pero, como te digo, siempre con la idea de que, ¿cómo puedo mantenerme viviendo en Colombia? Porque no quiero dejar Colombia. Me enamoré de Colombia. Aquí es donde yo quiero estar toda mi vida. Pero, generar los ingresos que estaba acostumbrado a tener en Estados Unidos. Y luego en ese momento, pues me llegó esta oportunidad que, pues, ahorita si quieres podemos hablar de eso. Total. Ahí llegó Gano Excel, a responder cómo gano en dólares, pero vivo en pesos. Y no solo eso, sino a llenar muchos más vacíos. Sin embargo, antes de que entremos en la parte de Gano Julio, yo quiero entrar un poquito en tu cabeza. Quiero entrar un poquito en tu corazón y preguntarte un par de cosas ya relacionadas a la forma de pensar y a la forma de aproximarse a la vida. Porque tú sabes que nosotros tristemente vivimos en una comunidad o en una cultura. Y en una sociedad en una sociedad en donde el común de las personas son bastante mediocres, donde el común de las personas tienden a conformarse con muy poco. Como hablábamos ahorita, el común de las personas tiende a sacar excusas que en ocasiones son muy tontas para no ir por sus sueños. Yo quiero que tú nos compartas, Julio, ¿cuál crees tú que es la razón? Además de las que ya mencioné, ¿pero cuáles crees tú? ¿Cuál crees tú que son las razones por las que hoy en día las personas, a pesar de que pueden dar más, a pesar de que tienen muchos talentos, desafortunadamente terminan viviendo una vida por debajo de su potencial, terminan conformándose con tan poco? ¿Por qué crees que las personas viven con tantos miedos de lanzarse a ir por sus sueños? ¿Qué crees tú, Julio, que hace que la gente se limite tanto? Yo creo que aquí también podrías compartirnos un poco de esa marca de muletas mentales, cómo nace todo eso y cuál ha sido ese trabajo que has venido haciendo relacionado a la psicología del éxito. Bueno, buena pregunta, muy buena pregunta. Yo creo que el 80% de las personas no van por sus sueños, por lo que acabas de decir, miedo, ¿verdad? Miedo de, yo creo que la mayoría de la gente son expertos en comercio, comienzan muchos proyectos, comienzan, comienzan a estudiar, comienzan a una carrera, lo que sea, comienzan, pero el tema no es comenzar, porque usted puede comenzar cuando quieres, el tema es terminar, concluirlo, y yo creo que mucha gente, comienzan por emoción, porque se emocionan, pero no, no, no se sientan a realmente decir, ser un compromiso con sí mismo, de qué se va a requerer terminar, tener muy claro qué es lo que se necesita para concluir. Entonces, el inicio es fácil, todos podemos comenzar un proyecto, todos podemos comenzar X o Y cosa, la cosa es que si tú analizaste realmente qué sacrificios vas a tener que hacer, qué precios vas a tener que pagar, qué tiempo vas a tener que dedicar, para concluir lo que quieres comenzar. Entonces, en el caso mío, yo creo que el 80%, la gente no son exitosos en X o Y cosa, porque se emocionan, comienzan, pero no, 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 no tomaron una decisión educada, no tomaron una decisión centrada en, 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 en facts, en hechos. Conscientes de, de lo que van a realmente hacer. Exacto. Y de ahí, yo saco un 15%, entonces, el 80% no, no cumple sus sueños por eso. Y el otro, exacto. Porque, porque empiezan, pero no tienen la capacidad de terminar. Exacto. Y digamos el otro 10% o 15% es porque son personas que realmente no buscan. Bueno, a ver, yo, yo trato de siempre hablar incoherencia y trato de siempre hablar con un ejemplo claro. Para mí, el ejemplo más claro de, de lo que voy a, voy a decir es el, el fundador y el presidente de esta compañía. Ahora, yo no estoy diciendo que es el único, pero pues sí es la persona más cercana que yo puedo decir que. De ganancia. Sí, que, que llegó a lo que me gustaría llegar yo en mi vida. y la forma que lo ha hecho. Muchas personas buscan el bien, el interés personal. No está mal. No está mal porque al final lo que acabé de decir, a mí me entrenaron a decir, yo sé que nadie me va a dar la mano. Si me caigo, tal vez van a sentir lástima, pero no puedo depender que alguien me dé la mano. Yo tengo que aprender a levantarme solito y seguir a dándole. Pero nosotros a la medida que crecemos, es por los problemas que tenemos financieros, problemas que tenemos por lo que sea. Más y más nos metemos adentro de nuestro mundo. Y nos enfocamos en nuestros problemas. ¿Verdad? Entonces, siempre digo que cada persona es un universo individual. Entonces, claro, nos metemos más en este universo y dejamos de ver todos los otros universos que existen. Sí, eso es. Entonces, yo siento que muchas personas no tienen éxito porque están enfocados en cómo mejorar este universo únicamente. Una cultura egoísta. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Pasamos el tiempo buscando plata para mejorar este universo. Y el tiempo corre. El tiempo no para por nada. Entonces, eso se lo escuché a Floyd Weather, el boxeador. Dice, de nueve a cinco, digamos, normalmente las personas tienen trabajo de nueve a cinco. entonces llegan a la casa, comienzan a ver televisión y luego se acuestan. Se fueron las 24 horas. Así es. Yo no tengo el tiempo para usar esas tres horas que tengo cuatro horas después del trabajo para malgastarla viendo una vida ficcional o ficción o mentira que no existe. Así es. Esas cuatro, cinco horas que estoy despierto antes de acostarme a dormir, tiene que ser sagrado para mejorar mi ciclo interno, mejorar mi entorno. y entonces enfocarse en eso. Pero la forma que yo he encontrado que yo puedo mejorar mi situación es enfocándome, ayudando a las personas a mi alrededor. Yo no sé por qué, pero así funciona para mí. Entonces, normalmente nosotros perdemos esas cuatro horas después del trabajo haciendo cosas que no producen absolutamente nada. Entonces, yo siempre he dicho, regresando a Mr. Leao, el presidente de la compañía, el fundador, él siempre dedicó su tiempo y su enfoque a cómo puedo ayudar a otra gente. Cómo puedo, en cambio de cómo voy a usar ese tiempo para buscar más plata para mí, cómo puedo ayudar, cómo puedo usar ese tiempo para realmente hacer un impacto en la gente. Y eso ha producido que la gente han podido regalarle la plata a él por sus productos. ¿Verdad? Entonces, es un círculo vicioso. Nosotros perdemos tanto tiempo buscando plata y la plata está tratando de buscarnos a nosotros. Entonces, es un círculo que nunca, por eso la mayoría de la gente nunca encuentra la plata. Claro. Pero cuando uno se enfoca y quedarse quieto y enfocarse en ayudar a la gente, cuando la plata por fin hace el round, aquí llega siempre. Pa! Y pa! Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Es una persona, pero la plata llegó. Ahora, vamos a ayudar a dos personas. Pum! Pum! Dos veces que la plata. Tres, cuatro, cinco, mil, cien mil, un millón de personas. Entonces, ahí es cuando, y ahí van los ingresos pasivos. La plata lo busca uno. Entonces, siempre, yo siento que eso es el tema que si uno lo entiende y lo comprende, cambia su vida. Y es demasiado valioso lo que dices, Julio. Primero, porque eso va en contravía completamente a lo que hoy en día el mundo nos dice, que tú lo mencionabas ahorita. La sociedad actualmente es una sociedad de sálvese quien pueda, donde yo trabajo por los míos, yo hago lo mío, yo me gano lo mío. y curiosamente en ese deseo de tener más para nosotros se nos olvida la fórmula básica de la riqueza que nos le acabas de explicar, que es si quieres crear riqueza tienes que salir a servirle a los demás y la riqueza llega solita. Pero si tú estás en un afán de buscar riqueza sin primero poner servicio, nos vamos a frustrar. Qué valioso es eso. Y eso nos podría dar mucho que pensar a todos. Y es en este momento en qué áreas le estamos sirviendo a la gente. O sea, si hoy nos muriéramos, ¿qué estamos aportando? ¿Cómo? ¿De qué forma estamos dejando el mundo un poco mejor? ¿Qué estamos dejando? No solamente a nivel macro, o sea, no hay que ser un presidente, no hay necesariamente que ser un gran empresario como, qué sé yo, un Bill Gates, pero si en nuestro entorno a esas 5, 10, 20, 50 personas que quizá nos puedan rodear en nuestro barrio, en nuestra comunidad, ¿cómo podemos dejar eso un poco mejor? Y naturalmente ahí va a llegar ese dinero. Total. Y lo dijiste, o sea, yo creo que también la gente se asustan con la montaña, ¿verdad? Entonces, esto yo se lo escuché, pero pues yo medio lo cambié para entenderlo, para mí mi cabeza, a un diamante royal que queremos mucho, que se llama Luis Fernando Huergo, adentro de la Noizel. ¿Qué es lo que pasa? La gente, van a arrancar un proyecto, van a arrancar un tema en su vida, pero inicialmente cometen el error más grande de mirar la montaña, ¿verdad? Y el tamaño de la montaña es intimidante, asusta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ves esa montaña tan grande, en cambio de hacer lo más importante que es tomar el primer paso, luego el segundo paso, tercer paso, o sea, bajar la mira y enfocarse en los pies y comenzar a caminar. Usted tomas unos pasos y mira esa montaña y ya, se acabó ahí, porque dice, yo no soy capaz de subir. Te abrumas. Exacto. Pero cuando usted agachas la cabeza y te pones a trabajar en lo que vas a hacer, sea lo que sea, proyecto, familia, lo que sea, y no mires la montaña, nomás los pies. Estás, has caminado mucho, estás cansado, pero no mires la montaña, sigue mirando los pies y sigue dándole. Si necesitas descansar, descansa, siéntate, acuéstese un ratico a dormir unas horitas, levántese y trabajar otra vez. Cuando ya después de unos seis meses, un año, año y medio, dos años, no sé, te das la oportunidad de levantar la cabeza, tal vez ya no subiste la montaña completo, pero vas a mirar hacia atrás y ve todo el camino que has hecho. En cambio de asustarte con la montaña, te motiva todo lo que ya has construido, todo lo que ya has podido avanzar. Entonces, inmediatamente agachar la cabeza y seguir, y seguir. Y ahí es cuando logras, escalar la montaña. Y yo digo, Julio, que eso aplica para todo. O sea, incluso una persona que quiera bajar de peso, dice, no, me faltan 30 kilos por bajar, no, empiece haciendo hoy un poquitico de ejercicio, mañana otra vez, y como un poquito bien, un poquito mejor el día de hoy. O sea, ese es el poder de los hábitos diarios. Total. El efecto compuesto en el tiempo de lo que puede llegar a representar. Total. Demasiado valioso. Quiero, Julio, y pues, agradeciéndote mucho estas lecciones que nos dejas, quiero que ahora sí nos cuentes, como para entrar a la parte final de la entrevista, un poco cómo llegó esta gran oportunidad de GanoExcel a tu vida. En este momento, pues, muchas de las personas que nos escuchan están desarrollando el negocio, quizás hay quienes no, pero sí nos gustaría, personalmente, me encantaría conocer cómo llegó este negocio y cómo quizá una persona como tú, que en teoría, según el mundo, tenía tantas limitantes. En tu caso, quizá no dominabas muy bien el español. Por ser gringo, prácticamente toda tu vida no tenías círculo social para hacer este negocio. Si a eso le sumamos tu condición física, o sea, cualquier persona pudo haber dicho, no, es que yo ese negocio no lo puedo hacer. ¿Qué pasó con ti? Bueno, pues, entonces, llega mi primo Julián Aparicio a mi casa un sábado, nunca se me olvida. Yo ya tenía, yo llegué en el 2007, entonces, hay como cinco años ya trabajando como profesor en Bucaramanga. Llega en el 2013, en septiembre, nunca se me olvida ni el mes. Llega y me habla. ¿Qué día de septiembre? Sí, sí, septiembre de 2013. Yo también arranqué en septiembre del 2013. Ah, pues, no, no, ese es el mes, ese es el mes de diamantes. Entonces, me llega y me habla de Cano Excel. Inicialmente, yo no le presté mucha atención, porque para mí era un, por falta de educación, de la industria, claro, yo pensaba que era un esquema de pirámide, negocios ilegales, bueno, Ponzi skins, como se dice en inglés, y yo, no, papi, yo estoy buscando algo serio. Es el país. Sí, sí, yo estoy buscando algo real. Era mi primera impresión. Pero, pues, yo, por, por, el amor que le tengo a mi primo, me dejé llevar a un evento, a un espacio. Y los eventos en estos no eran nada como, lo que son ahora. Obviamente, nosotros ya hemos mejorado mucho, pero era un espacio en la oficina de Cano Excel en Bucaramanga. Y, yo me recuerdo que él me ya, me habla de que, no, el primo no es un esquema ilegal, es una multinacional, y más de 65 países, y ta, ta, ta. Entonces, yo, bueno, bueno, vamos a la oficina. Y es una casita de dos pisos. Y yo, mi primo le hicieron un buen trabajo aquí, ¿no? No, pues, claro, que multinacional, una casita de dos pisos en Bucaramanga. Pero bueno, uno comienza a investigar, y ahí va el problema. Mucha gente, por pereza, no hay nada más, por pereza, no hacen lo que tienen que hacer, no investigan. Dicen que lo van a hacer, pero no lo hacen. Dicen, no, no, voy a mirar, voy a mirar la información que me dices, pero un amigo lo llamó a jugar fútbol, y se lo olvidó completamente, y se fue a jugar fútbol. Y ya, y hasta ahí llegó la investigación, nunca más lo hizo más. Yo sí me puse a investigar, porque pues, era más como por proteger a mi primo, más como para decirle, primo, no te metas en eso, ya, 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 y eso era lo que yo buscaba. Entonces, yo me recuerdo que salió la dirección, en ese entonces, la oficina estaba en Chadsworth, California, la oficina principal de Estados Unidos, y luego fue traslada a Chino, California, donde está en estos momentos. Entonces, tenía la dirección de Chadsworth, y la gente que conoce Los Ángeles, sabe que Los Ángeles es gigante, entonces, aquí es cuando realmente se nota la amistad que yo tengo con un amigo en Estados Unidos. Él vive en West Los Ángeles, Chadsworth queda sin tráfico, o sea, estamos hablando de ir a un freeway, y una autopista, y dale a 70 millas por hora. Chadsworth queda a una hora y media de la casa de Trevor. Entonces, estamos hablando de 70 millas por hora, sin tráfico, llega en una hora y media. Exactamente. Entonces, te imaginas. Entonces, yo llamo a Trevor, y yo le digo, Trevor, necesito un gran favor, necesito que usted me verifique, que es esta dirección. Y él me dijo, pues, ¿por qué no lo ves por internet? La cultura americana, muy diferente a la cultura colombiana. Y él dice, pues, está ahí, está ahí. Yo, no, es que yo necesito saber de verdad, y la única persona que yo confío, más que Google, eres tú. si usted va físicamente ahí y ves la instalación, ya es para mí el factor X que necesita para tomar esta decisión que puede cambiar mi vida. Entonces, él dice, bueno, Julio, por ti lo hago, pero el domingo es el único tiempo que yo tengo libre para hacer esta vuelta tuya. Y yo sabía que él no quería, le daba mucha pereza ir a manejar a Chatsworth, a verificar una dirección. Pero lo hizo, es mi hermano, es un amigo que me ha dicho, yo, me, lo amo. Y él fue, y me escribe por Facebook Messenger, sí, aquí existe una joda que se llama Gano Excel, son USA, no sé qué es. Ya. Eso era lo único que quería saber. Ese era. Y el día siguiente, que era un lunes, ya fui a la oficina a pagar el ESP3. Pero claro, y por qué? Porque desde que yo vengo a Colombia, como yo dije anteriormente, yo siempre soñaba con la fantasía, vivir en Colombia, pero generar dólares. Y eso era lo que yo vi, cuando me presentaron Gano Excel. Y eso fue lo que, por eso yo quería, y yo soñaba, Diosito, que esto sea de verdad, que Dios, que no me, que no jueguen con mi fantasía, que no jueguen con mis sueños. Eso tan bueno, si en tanto. Exacto, exacto. Y claro, cuando ya Trevor me dijo eso, pues ya, eso fue la. Yo quiero, Julio, porque digamos que en este espacio, yo creo que no está en cuestionamiento de si Gano Excel funciona o no, de si tiene un buen producto, de si es un buen negocio, porque creo que ya todos, concordamos en que así es, pero yo quiero que por favor, nos compartas cuáles han sido esas lecciones principales que te ha dado este negocio. O sea, además del dinero, que me imagino que por ser Rango Diamante te ha ido muy bien, ¿qué es lo más valioso que este negocio te ha dado? En temas mentales, de actitud, de la forma en la que ves hoy día la vida. Yo pienso irrealmente, las personas que me conocen íntimamente, digamos, mi esposa, mis amigos íntimamente, yo siempre he hecho un esfuerzo muy grande, muy gigante, de que la persona que viene en tarima, es la misma persona que toman un café, o sea, me invitan, o yo los invito a tomar un café, es la misma persona, no hay un cambio de que, una transformación. Y en este negocio yo aprendí, digamos, a una edad muy temprana, adentro del proyecto, que si uno realmente es sincero, una persona que hace todo lo máximo para ser íntegro, una persona que, que digamos, lo que dice, hace, como se dice en inglés, do what you preach, este negocio te va a dar en abundancia. Yo tengo esa creencia muy arregada, adentro de mi corazón y mente, en este negocio. Yo creo que muchas personas arrancan, y lo digo por experiencia, que yo lo, yo conozco una, una experiencia íntima, a donde la persona, conoce, todos los factores de ganadería. O sea, esta persona habla, o sea, tiene una, una presentación muy excelente, es una persona cerradora, todo, pero nunca le, nunca le dio el negocio como debía, porque, la persona íntegra que, que debía ser, no lo era. Ok. Ok, ahora, no estoy diciendo que esto es algo que yo digo que es así, porque pues, de mi percepción, de mi opinión, verdad, porque pues al final, pero, yo, yo decía, esta persona tiene todo para ser diamante, ahora, por ejemplo, en el caso, yo me ponga comparación con, conmigo, ahora mejor que yo, tiene, eh, un poder de cerrar, mejor que yo, esta persona, eh, conoce todos los factores de GanoExcel, un argumento, o sea, no puedes desargumentar con esta persona, no, no sé, no puedes argumentar con esta persona que es falso, no, sin embargo, nunca pudo lograr nada adentro del proyecto, porque esta persona, no tenía corazón, no tenía corazón, y, y era muy incoherente con la persona que debía ser, entonces, para mi concepto, por eso el negocio nunca le dio, entonces, yo pienso que muchas veces, no sé, puede que esté totalmente equivocado, pero el factor que las personas no entienden que tiene que ser para que este negocio les dé una abundancia, o sea, eh, de un tema ridículo, ser una buena persona, no decirlo, no poner el show, sino serlo, realmente, hablar con las verdades, no, tener un interés genuino por el otro, o sea, de querer realmente ayudar, exacto, no, no decir mentiras, no decir historias, fantasías locas, sino hablar la verdad, y ser una persona íntegra en todos los otros aspectos de la vida, yo creo que para mí, por ejemplo, la razón que yo quiero mucho a los diamantes, es porque son personas que yo he compartido con ellos, y conozco sus vidas, entonces, digamos que sí, yo pienso que una persona que, que, que es mentirosa, una persona que habla con muchas cosas que no son, o, o, o edifican públicamente, pero en su corazón no están, o sea, ellos saben que, entonces ese es el factor que pues no puedo comprobarlo, no hay forma que yo puedo medírselo a una persona en un, en un flow chart, mira, aquí es, no, pero de mi percepción es lo que muchas personas nunca, nunca desarrollan adentro del negocio, y por eso el negocio no les da. Pero si tú escuchas el discurso de Mr. Leao, siempre que nos habla Julio nos dice lo mismo, él nos dice, para ustedes ser exitosos en ganó Excel, no tienen que ser muy talentosos, no tienen que ser muy hábiles, simplemente tienen que tener un buen corazón para servirle a la gente, que a ustedes le duela la persona que tiene al frente, que usted no busque un interés personal únicamente, sino que usted entienda que, que esto es un negocio basado en el capitalismo solidario, en donde si usted le ayuda al otro, el más beneficio a la larga va a terminar siendo usted, entonces el negocio da. Yo tuve esta conversación con otro diamante una vez. Son leyes universales. Sí, el diamante ejecutó William Zulaga, que yo quiero mucho, tenemos una relación muy chévere, y yo le pregunté, porque él es mayor, muy sabio, yo le pregunté, William, yo siento esto, y le conté todo lo que acabé de decir, y él dijo, total Julio, total, es que así es en este negocio. Entonces es difícil explicárselo a alguien, porque es un factor muy no objetivo, digamos, es un factor no tangible, pero sin este factor, yo realmente creo que uno puede hacer mil presentaciones, puede hacer lo que quiera, pero al final el negocio no va a dar. Total, le falta esa parte humana, demasiado valioso. Julio, creo que podríamos, hermano, seguir hablando horas, sin embargo, sé que tu tiempo es muy valioso. Quisiera hacerte la última pregunta, y es que nos cuentes aquí un poco de promoción, cuéntanos un poco de esa marca de muletas mentales, ¿de dónde viene eso? ¿Cuál es ese proyecto que tienes en mente? ¿Cuál es el objetivo? Compártenos un poco, porque es un concepto con un sentido tremendo, y de mucho valor. ¿Qué? No, pues no me esperaba eso. Gracias por el plug, como se dice, por la promoción. ¿Sabes qué? Yo, basado en todo lo que acabé de decir, porque yo pienso que, que el problema con este mundo, es que es mucho decir las palabras bonitas, pero muy pocos, las acciones que realmente son coherentes con las palabras. Muletas mentales viene del nacimiento de ayudar a la gente. O sea, yo, yo decía, yo, adentro de Gano Excel, hay una plataforma gigante, a donde yo puedo ayudar a las personas, a donde, las personas que han hecho Gano Excel, hay personas que conozco, que me escucharon en el 2015, en una región, y siguen firmes, pero, pero una locura, años después, que me han dicho, me ha pasado tantas cosas, en este negocio, y no lo dejo de hacer, porque me recuerdo, el 2015, el regional. Entonces yo, esas palabras a uno, lo llena con mucha emoción, pero uno, no puede dejar de decir, pero eso solo es Gano Excel, es una burbuja tan chiquita. Me encantaría, escuchar eso, pero, magnificado, amplificado, y gracias a lo que tenemos, el mundo virtual, el mundo, que ya vivimos, a donde no hay fronteras, uno puede comunicar, mira que usted está sin Medellín, yo estoy aquí en Pereira, el internet, es una máquina tan poderosa, y muchas veces, nosotros la usamos, precisamente, para lo más, discúlpame la expresión, más pendeja, o sea, para, para, para ver cosas, que no nos alimenta, cosas que no, no nos va a aportar, nos hace reír, por unos segundos, y ya, entonces, para mí, el internet, debe ser usado, o sea, obviamente, todos tenemos derecho, para entretenernos, con los que nos gusta, pero, también debe ser, una máquina, que se usa, para amplificar, la forma de llegarle, a una persona, un mensaje, que tal vez, de ninguna otra forma, le llegó, entonces, para mí, muletas mentales, viene del nacimiento, que mis palabras, muchas veces me ha pasado, que la gente, me recuerda lo que yo dije, yo ni me recuerdo, yo no, me dijeron, no diamante, es que tú dijiste esto, y esto me cambió la vida, y yo, bueno, yo voy a recordar algo, que a mí me cambió la vida, que tú dijiste, una vez en Medellín, estando en un evento, en Plaza Mayor, había como tres mil personas, tú estabas en la tarima, y decían, me acuerdo que decías, miren, yo soy diamante, y tengo muletas, en mi cuerpo, no puedo caminar, pero ustedes, no son diamantes, no porque estén discapacitados, sino porque, la discapacidad de ustedes, lo dijiste con toda la sinceridad, es una discapacidad mental, sus muletas son mentales, y esa muleta del miedo, esa muleta de las excusas, esa muleta de, de la pereza, esa muleta de la procrastinación, hace que usted sea, más discapacitado que yo, yo me acuerdo, que cuando tú diste eso, yo como que, por supuesto, yo dije eso, yo no me recuerdo, estoy parafraseando, pero, pero, en conclusión, fue ese el mensaje, no, ahí está el punto, entonces, yo creé muletas mentales, precisamente para eso, para las personas, que no hacen Gano Excel, porque tal vez, la gente que han hecho, Gano Excel adentro, me han escuchado, y se han sentido, que les he podido ayudar, pero hay miles de millones, de personas, que todavía no han escuchado, y no es que yo me creo, que voy a ayudar a todo el mundo, pero, si yo puedo dar un mensaje, que le llega a una persona, en, no sé, en la India, que está pasando, por un momento muy difícil, y escucharon algo, que yo dije, que yo no me creo muy sabio, pero lo dije, y dice, uy sí, no, mental crutches, no, y quien quita, que se vuelve el próximo Jack Ma, o el que sea, y luego, me escribe, escribe en un, en esta, thanks to mental crutches, I'm a billionaire, oh my God, that's, o sea, eso me, me estallaría la mente, y ahí va, el tema que hablamos, si uno realmente, el, el interés de uno, está para, mandarlo al mundo, no importa que sea, no, no más simplemente, esto es amor, esto es cariño, esto es, quiero que, que lo, que lo sirva, le sirva, muy probablemente, el, el mundo, el universo, Dios, se va a encargar, de mandarme a mí, unas bendiciones, que yo no iba a recibir, si yo no mando, esa señal al universo, a Dios, entonces, de ahí vienen, muletas mentales, como proyecto. demasiado valioso, y lo podemos encontrar, en donde Julio, en redes sociales, redes sociales, en Instagram, en Facebook, muletas mentales, muy fácil, Julio Ferrer, maravilloso, muchas gracias. Tú eres, tú eres un sensei, y sé que podríamos, seguir aprendiendo, horas de ti, de tu vida, de tus experiencias, sin embargo, creo que este ratico, pues no solo fue de mucho valor, para mí, gracias, porque creo que el que más aprendí, fui yo, sino para todas las personas, que en este momento, como tú bien dijiste, están en proceso, de empezar cosas, o están en el tránsito, porque hace tiempo empezaron, pero aún no han terminado, y el hecho de que, de que nos recuerdes, es que a veces, es en la mente, en donde más tenemos que trabajar, es en nuestras convicciones, en nuestras creencias, en quitarnos todas esas muletas mentales, lo que nos va a llevar a un siguiente nivel, es quizá lo más importante, no sé si quieras, para cerrar, darle algún mensaje, a estas personas que te escuchan, algún consejo, desde tu experiencia, que pueda ser el broche, de diamante, de esta intervención, no, pues primero, gracias a ti mi hermano, te quiero mucho, te aprecio mucho, cuando nos vemos, es una alegría, poder ver, compartir contigo, ese evento, de que hablaste, sin el plazamayor, tú fuiste sobrador también, fuiste desde el host, nunca se me olvidé, yo te presenté, y ver tu crecimiento, como diamante de la empresa, como un hombre exitoso, un hombre, y tan joven, porque es que las personas, no se dan cuenta, por tu madurez, tal vez te ponen muchos añitos más, de lo que tú eres, eres un hombre muy joven, pero has inspirado, y has guiado, a tantos hombres y mujeres, a cumplir sus sueños, te felicito de corazón, mi hermano, tú eres, tú eres exactamente, lo que Mr. Leao, sueña que hacemos, adentro del proyecto, de Gano Excel, y te felicito por eso, para las personas, que van a arrancar el proyecto, yo sé que tienen miedo, yo aquí lo miro, en los ojos, en la cámara, yo sé, papi, mamita, yo sé, yo sé que usted estás, Dios mío, yo quiero arrancar, en el ESP3, pero 3 millones, 350 mil pesos, esa plata ahorita, me sirve, para comprar la moto, porque tal vez, con la moto, puedo hacer mandados, puedo trabajar como mensajero, no, es que esos 3 millones, me sirve ahorita, para salir de una deuda, puedo comprar la cama, yo no sé qué hacer, yo sé, yo sé que tienes miedo, papito, yo sé que tienes miedo, mamita, pero te prometo, si usted, tomas la decisión, de arrancar en este proyecto, pero no con emoción, sino con una, con las ganas de aprender, a hacer los hábitos, todos los días, te prometo, que esas 3 millones, 350 mil pesos, o millón 500, o lo que tú quieres usar, para arrancar en el proyecto, se va a convertir, a esa moto, se va a convertir, a esa cama, que necesitas comprar, para tu hijo, pero no solo, va a ser una moto, sino va a ser, una casa un día, va a poder convertirse, a llevar a tus hijos, a Disney, se puede convertir, a ir a las granjas, de Gano Excel, y Malasia, esa plata, no te imaginas, lo que el día de mañana, en un año, en 3 años, en 5 años, se va a convertir, yo me recuerdo, que cuando yo, iba a arrancar el negocio, estaba saliendo el Play 4, y yo decía, pero yo quiero el Play 4, no quiero, y mi primo, me hizo entender, primo, eso es una cosa, que vas a tener, y ya, pero si haces este negocio, y lo haces con todo el corazón, y lo metes la ficha, te va a dar mucho más, y este negocio, me dio el Play 4, el televisión, y el sofá, entonces, yo sé, yo sé que tienes miedo, yo sé que, tal vez, has intentado, en otros proyectos, y no te ha ido bien, por X o Y razón, pero, déjese guiar, de personas, como este diamante, Juan Ricardo, y su equipo, déjese guiar, de personas, que realmente, se van a dar, la pela, como se dice aquí en Colombia, para verte cumplir ese sueño, y te prometo, que ese millón y medio, que en este momento, usted está diciendo, no, es que necesito, comprar una nevera, no es que necesito, comprar la lavadora, no es que necesito, pagar esta deuda, te va a dar eso, y bendiciones, que usted ni te puedes imaginar, este es el mensaje, que le doy a estas personas, en este momento, hermano, muchas, 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 muchas gracias, de verdad, que muchísimas, muchísimas gracias, demasiado valioso, todo lo que hoy aprendimos, para todos los que hoy nos escuchan, recuerden, Julio Ferrer, en Instagram, para que sigamos recibiendo, información de mucho valor, para que nos quitemos, esas muletas mentales, de parte mía, Julio, un servidor para ti, gracias por compartir, esta horita de tu tiempo, y bueno, mi hermano, hasta la próxima, te mandamos todos un abrazo, Dios te bendiga, y la mejor energía para ti, tu familia.